Muy buenas noches y bienvenido una vez más al programa de Cultura Activa, este décimo programa que es un proyecto con mucha emoción, con muchos artistas, vamos a vivenciar una noche realmente muy linda hoy rodeado de mujeres, una mesa realmente muy femenina, muy contento de recibirlas y bueno voy a pasar ahora a presentar a cada una de ellas para empezar a dialogar e investigar un poco cómo es la intimidad y la vida privada de ellas que tanto la gente quiere conocer le voy a dar la bienvenida a Nina Drueta, hola Nina, hola buenas noches, bien bien voy a pasar al otro extremo de la mesa, Carlos Sarmiento, muy buenas noches buenas noches, voy para este lado nuevamente, Males Gaite, cómo estás? hola Diego, buenas noches, cómo andás? y por último a Flor Barbosa, aquí a mi derecha hola buenas noches, cómo están chicas, bien? bien, muy bien las noto nerviosa, pero esto va pasando la noche y nos vamos aflojando un poquito hay mucha gente que está terminando de cenar en este momento y nos está viendo en familia y es muy bueno tener esta herramienta para poder mostrar mucha de la actividad que hace me voy a ir directamente al arte, la presente primero Nina, realmente un ícono de nuestra ciudad en el tema artístico es más, tenemos cuadros por este lado, por mi izquierda, que son de tu producción realmente una artista y una docente de las artes plásticas no sé si está bien nombrado así, pero bueno, bienvenida bueno, muchas gracias, un orgullo para mí que digas eso la verdad que uno nunca toma dimensión de hasta dónde puede llegar y bueno, y esto de la pandemia me demostró que se puede llegar mucho más allá yo soy profe de pintura decorativa para diferenciar con artes plásticas y bueno, sí, acá están algunas de mis obras para poder compartirlas con todos y que las puedan disfrutar también Nina, ¿cómo ves vos? por lo menos es lo que yo presiento y que veo en la sociedad yo creo que históricamente a todo el mundo le ha gustado el dibujo, la pintura pero no sé si es la modernidad o la pandemia pero noto mucha más gente volcada a aprender alguna técnica artística lo vemos por el número de talleres culturales que hay, artísticos que hay ¿cómo ves vos esa situación? si ha sido siempre o ha ido cambiando y mutándose y hoy en día podamos llamar que está más de moda que antes sí, evidentemente hay un auge en este momento por el tema de los tiempos que dispone la gente y por lo general el arte o la pintura ha sido una tarea relegada por el trabajo o por los horarios y bueno, y en este momento que a lo mejor tienen más tiempo para estar en la casa buscan eso que tienen guardadito de decir ¿qué era que me gustaba hacer? y lo desarrollan entonces sí, hay un auge, hay muchas personas pintando por supuesto que es hermoso ver cómo se despierta eso que tenían dormido y lo sacan a la luz y aparte, no solo el hecho de hacerlo por hobby y disfrutarlo a modo de terapia alternativa sino también laboralmente los microemprendedores han surgido en esta etapa de pandemia mucha gente que tenía un hobby y lo convirtió en su trabajo y eso como que amplió un poquito el campo y hay mucha gente, lo vemos en Facebook todo el tiempo que vende sus obras, sus trabajos y lo disponemos acá en Villa del Rosario y lo podemos disponer en otras zonas también así que sí, es creo que un poco una moda que se venía dando desde ya hace un par de años atrás que mucha gente tenía deseos de pintar no se animaba, empezó a ir a un taller fue incentivado, fue alentado y de repente se puso a trabajar como un artista realmente y mucha gente que lo tomó como una salida laboral para poder resurgir de esta etapa en la que estamos viviendo de la pandemia yo te voy a hacer una pregunta y después de la pregunta voy a hacer una confesión pero primero va la pregunta porque depende mucho de la respuesta esto del arte, de saber pintar, de saber dibujar ¿se nace o cualquiera lo puede hacer? cualquiera lo puede hacer ¿quieres que te cuente una anécdota chiquitita chiquitita? esa anécdota va a ser mi confesión después porque yo creo que ya la escuché pero estaba apuntando a esa anécdota bueno, yo en realidad soy técnica en operaciones financieras ese es mi título para lo que yo estudié y de niña tenía una señorita que me daba manualidades en la escuela y me decía que yo no servía para el arte ni para las manualidades ni para la artesania me lo creí porque cuando te dicen que no es lo tuyo busqué por otro lado estudié, me recibí completé mi carrera nunca trabajé de eso y un día empecé a pintar botellas botellas de vidrio comunes las que la gente tiraba y empecé a reutilizarlas y a cambiarles la forma y empecé a notar que eso era una pasión que lo que yo hacía me apasionaba y volví a estudiar y volví a hacer esto que te digo yo soy profesora de pintura decorativa y bueno nunca creí que fuera capaz nunca pensé que iba a pintar cuadros nunca pensé que iba a trabajar con tanta gente y que iba a enseñar a hacerlo y bueno, y acá estoy realmente uno cuando es niño a veces te marcan con algo que te dicen y después, bueno, cuando es adulto cambias el rumbo y empezás de nuevo siempre hay tiempo para empezar de nuevo porque a uno le parece que bueno ya estudiaste, ya tenés tu carrera te tenés que dedicar a eso no si no es lo tuyo déjalo de lado y busca lo tuyo porque vas a ser mucho más exitoso que haciendo lo que pensaste que iba a ser lo mejor bueno, ahora voy a hacer mi confesión a ver yo me llevé plástica a los 6 años de secundaria pobre mi profe Marta una paciencia pero era de vagonetes más vengo íntimamente mi papá era arquitecto así que tenía habilidad para el dibujo yo dibujaba una casa una montaña y un árbol y siempre fue una frustración digamos plástica porque no 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 surgía nada y viste cuando va a decir que los artistas inspiran bueno, yo en una fue una una pequeña charla que hicimos en el museo con Nina Nina cuenta esta historia de que ella la docente bueno, le decía que no bueno, entonces fui un día al negocio de ella y me compro unos lápices y siempre me llamó la atención dibujar caricaturas y hoy yo creo que ya ya terminó un blog de hoja de caricaturas muy bien algunas personas las han visto y le han gustado las tengo que ver y las quiero ver todos dibujos con lápiz negro pero a ver hay una bisagra en el día que yo escuche esa parte de la historia tuya a después porque yo nunca había dibujado y siempre algo pendiente después de eso busqué en un viejo galpón un tablero de arquitecto viejo que era el tablero de mi papá lo lo reciclé lo lije lo armé me hice una lámpara moderna y hoy en día mis tardes mi cable tierra es sentarme y hacer estas caricaturas que por ahí las copio veo un video de youtube aprendo por ahí me surge alguna idea y voy pero a ver por eso es tan importante lo que una artista puede llegar a inspirar en el resto que seríamos nosotros que yo no me considero artista para nada pero hoy en día tengo un hobby tengo un cable tierra que bueno surgió a través de ese comentario que ella hizo en ese museo en el patio que estaban pintando y cuando me lo contó me quedó como dando vuelta y hoy en día hago mis caricaturas bueno un placer haber sido la inspiración para empezar a hacerlo otra de las cosas que quiero decir así cortito es que por ejemplo no todos tenemos la habilidad para hacer todo habrá gente que pinte excelentemente cuadros habrá gente que dibuje perfecto habrá gente que recicle o reutilice objetos de manera excelente o sea lo que tenemos que ir haciendo es ir viendo qué nos atrae qué nos atrapa si te gusta el reciclado bueno ir por ahí te gusta dibujar ir por ahí yo te voy a ser sincera soy profesora de pintura decorativa no sé dibujar ni voy a dibujar nunca porque no me gusta yo solo pinto y voy pintando y voy entremezclando los colores y se va logrando una imagen pero yo de los cuadros que yo tengo ninguno está dibujado primero y después pintado a lo sumo puedo tirar un par de líneas como para tener una guía de por dónde debo ir pero eso lo que yo quiero decir es que no todo el mundo va a ser perfecto dibujando perfecto pintando qué bueno bueno del arte me voy al folclore Villa del Rosario tiene una cuna folclórica inmensa lo hemos repetido un montón de programas y realmente una cuna bastante masculina porque la mayoría de grupos folclóricos que hay son liderados por hombres pero Villa del Rosario también tiene una hija de Villa del Rosario que hace muchísimos años pisa los escenarios y creo que es nuestra mayor exponente en la música folclórica femenina que es Caro Sarmiento Caro muy buenas noches buenas noches muy bien bueno Caro se acaba de bajar del escenario con unos temas preciosos realmente personalmente me da mucho orgullo ver a una mujer cantar folclore le da un tinte de dulzura le da algo distinto realmente Caro lo haces muy bien y desde desde mucho tiempo se te ve en los escenarios y es una carrera muy linda la que haces hace cuánto tiempo o de qué edad ya dijiste esto es lo mío y yo empecé cantando hace 13 años y vuelve hace 20 hace 20 hace un montón Caro recién nunca la escuchaba ella decir también nunca pensé que iba a seguir recién hubo un tema muy particular de algún arenero de un saino sé que atrás de telones me comentaban que es una canción bastante especial qué historia tiene esa canción bueno me identifico mucho con mi historia y esa noche que yo la presenté en el festival estaba mi papá en vida y bueno se emocionó y justo sale en la pantalla la pantalla grande sale que se emociona y bueno entonces como que quedó para él y para todos los carreros de Villa Rosario que había muchos había muchos en esa época claro que sí y bueno yo los conocí a todos entonces me encanta esa samba para ellos habla de todos ellos si la escuchás la letra dice allá no hay tranquera para los gauchos pobres tienen todo el cielo y ya todos casi todos murieron claro yo me acuerdo yo he vivido siempre en el río y era cuando era niño era muy común ver a los carreros pasar a sacar arena un trabajo realmente muy duro porque en invierno en verano metidos en el agua sacando la arena que después se vendía para las obras y para todo realmente y es verdad hoy en día casi ya no se ve pero es muy lindo transmitir eso que te conecte con tus raíces que te conecte con tu familia realmente escuchando lo que Nina dice escuchando lo que vos decís yo creo que el arte y la cultura transmite sentimientos constantemente porque desde una emoción de una canción a lo que puedo sentir cuando lo traslado a un pincel realmente es muy bueno me parece muy lindo que nos puede pasar como ciudad también a nuestros niños ¿cómo se proyecta Caro Sarmiento en este futuro musical? ¿tenés algún sueño? ¿tenés algún anhelo? ¿tenés algo que te impulse para seguir adelante? yo la verdad estoy muy feliz con todo lo que ya he logrado pero siento que que mi destino es la música porque vienen solas las oportunidades y bueno ahora estoy con un proyecto nuevo con Raúl Funes que también vive en Rosario y la verdad que no lo esperaba o sea fue justo en la pandemia que me ofrecieron participar de ese proyecto y bueno supuestamente cuando pase todo esto de la pandemia ya está lista una gira para Chile y todo eso bueno así que estoy enfocada de los ritmos ojalá se siga luchando hay un tema de nauge que es que los festivales tengan un cupo femenino un poco más grande vuelvo a repetir lo que dije normalmente ves que en el rubro la mayoría son hombres venimos de una cultura muy varonil del tema del folclore y a la mujer le costó mucho oposición hacia arriba un escenario para nosotros es muy valioso que en nuestra vida de Rosario haya por menos una cantante femenina con la trayectoria que tiene Carolina realmente da gusto y vuelvo a repetir le da un toque distinto al folclore dulzura transmite mucho realmente Caro te deseo todo lo mejor en ese proyecto y seguir escuchándote en los escenarios bueno pero para que Carolina actúe alguien la tiene que mostrar y por eso me voy para Male que es una joven fotógrafa de la ciudad realmente la fotografía también dentro de la ciudad sea un auge bastante grande que se ha dado bueno tuviste la posibilidad de aprender en realidad cómo es esa vida de fotógrafa Male hola Diego bueno un gusto formar parte de esto que es cultura activa esto me llevó mucho que digo bueno un día voy a agarrar y me voy a comprar una cámara de fotos y bueno empecé sacando fotos de mi familia a mis amigos y bueno entonces así fue todo pasando el tiempo y bueno me voy a perfeccionar porque veo que me gusta mucho en sacar fotos todos los paisajes lo que son fotos espontáneas y todo lo que es fotocasol y que es lo más lindo que se ve en una fotografía entonces bueno empecé a hacer cursos talleres presenté fotografías a nivel en el museo de Córdoba y empecé a hacer cursos que dictaban acá en Villa Rosario y así fue que digo bueno esto es lo mío digo entonces empecé a profesionarme más emprenderme más y así fue que me fui conociendo acá en Villa una de las cuando arrancamos con este proyecto de cultura activa se empezó a inscribir mucha gente de un montón de rubros algunos se tuvieron que canalizar y tuvimos que tener como un objetivo de decir bueno que era cultural que era artístico pero bueno hubo una objeción por parte de un público de decir por qué los camarógrafos o los fotógrafos tienen que ser parte de cultura activa y en realidad yo creo que el papel que cumplen es fundamental porque a través de la imagen podemos mostrar mucho desde una emoción de una cantante arriba del escenario desde una docente explicando una obra de arte o de una bailarina mostrando algún paso realmente por eso lo incluimos dentro de cultura activa esta categoría que le ponemos servicio a la cultura con realidad aparte que la fotografía lo hemos charlado ya con otros fotógrafos yo creo que vos podés tener la cámara todo pero tenés que tener la paciencia tenés que buscar la imagen justa que la iluminación es todo un proceso artístico me parece ¿cómo lo ves vos Malia esto de la fotografía en nuestra ciudad? yo creo que es como vos decís Diego a través del ojo de la cámara es lo que se ve generalmente por ejemplo tengo una foto que justamente la tengo acá en la mesa Carolina que la sacé en el festival que es muy buena porque se ve todo lo que yo de luz y todo lo demás y es muy casual entonces son una de las mejores fotos que se ve tanto del bailar porque son pasos que vos sacan espontáneamente a través de lo que es el arte también entonces bueno a través de eso son las mejores fotos que son hoy en día bueno chicas realmente una gran mesa estoy hablan mucho he tenido mesas que no hablan tanto pero contento de esto y bueno y ahora sí me voy con Flor Flor Barbosa una profe de danza jovencita también la directora de Pasión Dance una academia nueva en realidad en nuestra Villa del Rosario Flor contame de qué trata la academia qué música bailan o qué estilo hacen primero muchas gracias por haberme invitado me alegro de ser parte de Cultura Activa y bueno mi academia yo soy profe de danzas árabes instructora en ritmos latinos empecé con darnos los ritmos latinos a niñas y me perfeccioné en reggaeton para adolescentes recién estoy empezando hace unos añitos nomás que estoy y es como todo muy nuevo yo soy joven todavía tengo 22 años recién y no me esperaba llegar a tener mi academia a esta edad o sea fue todo nuevo recién empecé a estudiar profesorado de danza en Córdoba antes estaba haciendo otra carrera que nada que ver porque estaba haciendo veterinaria así que fue un cambio muy rotundo la música va evolucionando la danza con respecto a tu perfeccionamiento también digamos el director de una academia o el docente de danza continuamente tiene que estar profesionalizándose por lo general si o sea la danza evoluciona y siempre hay pasos nuevos o van cambiando o hacen funciones entonces tenés que ir buscando innovar para también llamar la atención de la gente que sigan a bailar vos te tomás te tomás el trabajo a veces porque muchas veces vemos una coreografía le tomamos los pasos la intentamos traccionar y poner en un grupo de niñas pero te tomás el trabajo de generar con esa idea con esa cabeza decir bueno esta coreografía va a ser 100% auténtica mía y te pones a planificar lo que va a ser la danza de una canción por ejemplo si o sea primero elegir la música es un tanto complicado porque tenés que ver que todo quede acorde o que siempre el ritmo sea el algo bien motivado para bailar y si son todas auténticas por ahí si podés ver videos y sacar ideas de los pasos y todo pero tiene que ser pensado para la edad y el ritmo bien muy bien chicas le hago una pregunta disparadora como ven ustedes pues yo lo veo como funcionario lo veo como picador de cabeza Ricardo Manera con el tema de cultura activa como ven ustedes este movimiento artístico que se ha generado en Villa les comento hoy en día tenemos más de 150 artistas de distintos rubros en el programa como ven ustedes cultura activa en esta Villa del Rosario yo creo que lo veo desde mi punto de vista lo que es cultura activa es conocerse más a la ciudad a los pueblos vecinos que también lo ven por medio de lo que es televisión y todo lo demás es conocerse uno a sí mismo entonces por ahí yo con el punto de vista mía yo no me conocía tanto de acá en Villa entonces empecé a través yo me tengo en este caso mía me manejo todo lo que es redes sociales y empecé a conocerme más en Villa voy a un evento y ya te pedían una tarjetita entonces de ahí me empecé a conocer más gente he ido a locales vecinas a sacar fotos y todo lo demás es conocerse uno más mismo en lo que es no suda realmente es una ventana muy grande sí realmente y también creo que es animarse o sea ayudan a que la gente se anime yo creo que cultura activa en el caso nuestro hace cuatro años estamos en la gestión pública y empezamos a conocer a nuestros artistas pero cultura activa ha traccionado un colectivo artístico en conjunto digamos ver los mensajes de apoyo de los mismos artistas del mismo rubro o de distintos rubros como apoyan en el momento que ustedes están acá realmente se ha generado una atracción que ojalá cuando termine esta pandemia esta atracción siga porque es muy bueno recibir el aplauso del público pero que un colega tuyo también te impulse a seguir yo creo que eso tiene muchísimo valor nos conocemos porque yo por ejemplo había chicos que no sabía que cantaban y me encantó el trabajo que hacen si hay como gente que se conoce más que ya son íconos en Villa como decías y hay otros que todavía no los conocíamos entonces esto hace que surjan y que aparte de que los conozcamos todos nosotros en Villa se amplíe el campo y se conozca más por fuera que bueno que bueno bueno niñas agradecido de corazón que hayan participado en esta pequeña partecita de lo que es cultura activa que es un programa de televisión realmente caro gracias por tus canciones ahora Flor la voy a invitar a que baile con sus niñas en el escenario Nina muchísimas gracias por el incentivo personal al dibujo ojalá que sea extensivo y que le sirva a mucha gente recién la escuchaba a Flor que ella cambió su carrera y digo es así tiene que ser así tenemos que buscar lo que nos apasiona y dedicarnos a lo que nos apasiona es el camino del éxito realmente muchas gracias a la familia de Rosario muchísimas gracias sobre todo por apoyarlas a ellas apoyar a estos artistas a nuestros artistas que realmente tienen un valor que creo que no se puede medir sigamos apostando a nuestros artistas de la danza de la música del arte de la fotografía de todo lo que es cultura activa realmente se lo merecen porque el trabajo que hacen diariamente es de contagiar de incentivar a niños a jóvenes hasta adultos madores que se despierta una pasión a una determinada edad pero realmente muchísimas gracias nos vemos el viernes que viene a las 21 horas por canal 2 a las 22 por canal 6 y en todas las redes sociales es muy importante que nuestras redes sociales comenten y apoyen a estos artistas porque esos mensajes de buena vibra los alientan a ellos a seguir adelante muchas gracias y que tengan buena noche que te ayude que te Northeast que te pricee y que te avalte